Él no tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero muy buena moza No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante Ay mira, mira, mira pero que elegante Mira, mira, mira pero que elegante ¿ Será que ella tiene una cosa preciosa? Será que ella tiene una cosa preciosa Que tiene un buen cuadrado